¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lorena y en este canal yo hago videos de metafísica o videos con información espiritual y bueno, hoy vamos a hablar acerca del ego vamos a hablar de qué es les voy a dar como varias metáforas de cómo ustedes pueden verlo porque hay varias formas de describirlo muchos maestros lo describen de formas diferentes y todas tienen razón, ¿ok? entonces te voy a dar como que varias ideas a ver cuál te funciona a ti, ¿no? vamos a hablar acerca de cómo lo puedes integrar o sea, cómo se sana el ego que es un proceso de integración vamos a hablar acerca de cómo lidiar cuando el ego se te está presentando en el mundo material o sea, cuando se ha vuelto una personificación y estás lidiando con una manifestación de tu ego digamoslo así, ¿no? vamos a hablar acerca de eso cómo lidiar con el ego cómo integrarlo y pues sí, bueno abajo en la descripción y en los comentarios hay un índex donde va cada parte del video, ¿ok? y bueno, vamos a empezar, vean hay muchas formas de describir el ego ¿haz de cuenta? bueno, el ego para empezar es la prueba es la prueba de aquí en la Tierra, ¿no? estamos en la escuela esta es una escuela de almas venimos a convertirnos en almas maestras creadores de la realidad este, seres, o sea, sumamente empáticos de que sanadores, ¿no? y bueno, total venimos aquí a la Tierra a aprender y las pruebas te las pone el ego ¿ok? esa es la prueba no dejarte caer o succionar por el ego digamosle así y bueno, el ego es tu mente básicamente es tu mente pero es como todo el código negativo que ha sido encriptado en ti en esta vida, en vidas pasadas en... sí, es todo tu código negativo ¿ok? y una vez que tú... es más, de hecho gran parte del despertar espiritual es darte cuenta de que... o sea, despertar al ego despertar a que tienes ego ¿ok? y que ese ego te ha llevado a crear un patrón de comportamiento o sea, despertar a darte cuenta de que siempre me pasa esto siempre me toco a este tipo de personas ¿por qué tengo estas creencias tan firmes que luego se manifiestan? ¿ok? eso es gran parte del despertar espiritual también hacer un tipo de comparación y darte cuenta que a otras personas no les pasan las mismas situaciones que a ti pero crean sus propios patrones de comportamiento porque les pasan otras cosas o ellos tienen otras creencias que su mismo matrix les está reflejando entonces eso también es darte cuenta de que ¡guau! soy... o sea, soy un individuo con una capacidad de crear mental que puede ser negativa y me está causando un problema así también te la puedes ser positiva ¿verdad? y es la solución a mis problemas de que no caer en el ego no creerle al ego no dejarte influenciar por el ego que sería el camino egoísta ¿ok? y bueno, en total esa es gran parte del despertar espiritual vean, vamos a hablar acerca de cómo formas de verlo miren una forma muy común yo creo la más común de describir al ego es describirlo como bueno, en esotérica antigua así es como lo describen de que en escritos antiguos o así lo describen como es lo mismo a Satanás o el diablo o así pero es una personificación de el tentador ¿ok? o sea, realmente Satanás, el diablo todas esas cosas el infierno o así no existen son creaciones de tu mente son creaciones del ego son también son metáforas les digo en estos escritos antiguos de esotérica antigua son metáforas para hablar acerca de el tentador ¿ok? el que nos hace caer en en un proceso de descenso de de conciencia hace cuenta en los siete pecados capitales hace cuenta eso básicamente digamos que tú tienes ganas de abrir un negocio y está en tu mente diciéndote no, no vas a poder nada ¿para qué? mejor ¿para qué trabajas tanto? mejor vámonos de fiesta no, pero es que tú nunca has sabido hacer negocios o así eso es es el tentador es la voz de tu ego tentándote hacia hacia estos impulsos como pues pues bajos de bajas vibraciones ¿no? en vez de una ascensión es una regresión y eso es la persona o sea es el diablo digámoslo así o satanás así le decían en esotérica antigua ¿no? esta es una una ¿cómo se llama? es una forma de como lo puedes ver es una forma yo sé de ciertos maestros que lo escriben así una vez que has caído completamente en las garras de este del ego has escogido el camino egoísta ¿ok? y de ahí vemos estos impulsos o estas como personas que se se tienden a ver como muy narcisistas o empiezan a caer como en sociopatía o cosas así de que es nada más ver por ellos mismos cuando tú emites o sea ya ven que somos una batería como un tipo de batería tenemos polos el positivo y el negativo el positivo es cuando emites energía y el negativo es cuando atraes hacia ti funcionamos como un tipo de batería cuando tú tú dejas de emitir energía hacia los demás y solamente ves por ti piensas por ti atraes energía hacia ti que es narcisismo eventualmente se te olvida cómo mandar energía o cómo sentir para los demás ¿no? y este proceso es en lo que caen estas almas las almas perdidas digamos de así pero sí almas que han cortado como con o sea han cortado con esa habilidad que ellos tienen dentro de ellos ¿no? es el camino egoísta y bueno total esta es así como que una explicación más antigua pero bueno algo más normal o una más normal una forma más como contemporánea de escribirlo otra forma de escribirlo lo puede estar como una como un vestigio de el mundo de la animalia ¿no? o sea nosotros venimos de un proceso de evolución no solo evolución en conciencia sino tuvimos una evolución física y tenemos vestigios de o sea hasta inclusive partes del cuerpo que ya no necesitamos no utilizamos pero sí de hecho las personas que que son muy egocéntricas o tienen un cuerpo muy egoico una energía muy egoica o sea que escuchan mucho el ego tienden a en esotérica antigua esto es a lo que le llaman la marca de la bestia por cierto entonces pero bueno estas personas tienden a tener muchos mucho miedo y viven en un tipo de supervivencia ok son muy no son confían no confían en otras personas porque no confían en ellos mismos ¿no? entonces tienen mucho miedo mucho estrés que el estrés es miedo y así es como un mecanismo de defensa porque antes en el pasado nos funcionaba como para tener ese tipo de adrenalina o ese tipo de corre o cosas así ¿no? pero en el futuro ya no tenemos no hay peligro o sea creces en conciencia te vas acercando a Dios y te vas dando cuenta de que no corres peligro en realidad y sueltas sueltas esos tipos de mecanismos de defensa o más bien lo vas a integrar ¿no? pero bueno si es como un tipo de vestigio del mundo de la animalia también gente que como les digo tienen como muchos mecanismos de defensa o están trabajando con la marca de la bestia que no se permiten crecer en conciencia se quedan en un cuerpo plasmado de miedo de culpa de vergüenza están escuchando mucho a la mente escuchan mucho su programación y no se dejan expresar por el espíritu por el corazón ¿no? pero bueno esa es otra forma de verlo la forma que a mí más me gusta o sea este es el ejemplo que yo siempre le doy a todo el mundo el ego es como un virus ¿ok? hace cuenta la mente funciona como un tipo de computadora hace cuenta que es una computadora ¿cuáles son esas? una computadora cuántica y el ego es un virus es un programa que almacena todo lo negativo o todo lo que te cause miedo frustración todo lo que sea una energía regresiva se almacena y se manifiesta como el ego ¿ok? entonces tú recuerda que cuando estás viviendo aquí en la tierra estamos recibiendo input estamos recibiendo información constante todo el tiempo ¿ok? y eso se va guardando en ti se va guardando en tu inconsciente se va guardando hasta en tus células del cuerpo en tu aura todo ¿ok? toda la información con la que tú interactúas y que recibes y que permites que entre dentro de ti se guarda o sea no tipo no hay como o sea para expulsarla o para no sentirla más bien deberías ahí hay un proceso bueno ahorita hablamos de eso de cómo este integral el ego pero total entonces tú vas guardando todo y tal vez la mente consciente no se acuerda ¿no? de que no nos acordamos de no sé muchas cosas de la niñez o cosas así pero el inconsciente sí se acuerda ok va tomando lista va tomando lista de todas tus felicidades de todos tus miedos de todas tus alegrías tus culpas todo eso y el ego es sí como un programa que encapsula todo lo negativo todo lo regresivo y todos tus miedos ¿no? un programa que tenemos en la mente hace cuenta sean muy conscientes de la energía que absorben ok de la energía que están viendo en la televisión de las palabras que les dicen a otras personas la energía de otras personas inclusive comida comida chatarra es no más como nutrición para todo ese dolor que tienes tú dentro ok porque toda la energía como les digo o sea entre nosotros la consumimos y de eso nos formamos nosotros somos somos componentes energéticos ok este mundo de la materia es una ilusión nosotros somos energía entonces toda la energía que tú absorbes eso es lo que tú eres no solo la comida y es que te dicen tú eres lo que comes o así no también lo que ves lo que escuchas lo que permites que otras personas te dicen a ti el trabajo que tú haces todo eso es información y va creando la persona que tú eres entonces las personas que tienen un ego muy grande y no me refiero solo como a ególatras sino tienen una voz o sea una das cuenta que la voz del satanás en su cabeza está muy fuerte o sea tiene un virus muy muy grande muy así les ocupa toda la mente esas personas han recibido un input negativo constante y lo han alimentado entonces digamos que tú tienes una creencia de que el dinero es malo el dinero es malo la gente rica es mala y tú tienes esa creencia es un virus es una mentira ok es parte de no sé te está causando miedo o sea está alimentando tus miedos ok miedos a a ser rico o a la pobreza o así miedos en relación al dinero entonces has alimentado ese virus esa programación que tú tienes en tu mente con las palabras que te dices constantemente o con haz cuenta que tienes conversaciones con alguien y alguien te repite de que sí yo también pienso igual que la gente rica y tú de que sí sí y vas haciendo grande tu virus ok así lo puedes aplicar a cualquier a cualquier cosa ok realmente son programaciones que no te funcionan y no te sirven todo eso es ego ok pero bueno a ver cómo podemos lidiar con el ego o cómo trabajamos con él o cómo el chiste del ego es que es una herramienta para la tercera densidad o sea cómo vienes a la escuela cuáles son los exámenes el exámenes es tu mente haz de cuenta eres tú mismo tú pasas los exámenes de la tierra pasando la voz de tu ego o sea sobreviendo la voz de tu ego sobreviendo tus tus miedos integrándolos amándolos viendo que es una ilusión y así es como pasas las pruebas la verdad en la tierra las pruebas no son como este ay tengo que hacer ese negocio y cuando lo haga pasé la prueba y me convertí no sé en el mago o tengo que conseguir una pareja o tengo que hacer esto no tiene nada que ver con el mundo material nada todo es interno si tú logras cambiar tu programación mental solito el mundo como que se casi el algoritmo como si fuera una simulación se cambia por ti ok pero realmente aquí la prueba es es no iba a decir control es que no es control de tu ego es integración ahorita hablamos de eso pero la prueba realmente es no dejarte tentar no dejarte tentar por Satanás o el virus como lo quieras ver este no te dejes tentar tú conoce la luz ánclate hacia la luz tú sabes lo que es la luz tú sabes lo que es bonito es que todo es amor lo que no es amor es una ilusión del ego ok eso es a lo que se refiere la ley de no dualidad ok entonces hazlo a un lado y enfócate en la luz enfócate en la luz enfócate en lo bonito esto es a lo que los maestros de ley de atracción te dicen de que mente positiva todo el tiempo o así siento que lo están explicando mal o sea que te hacen como que ignorar tu sufrimiento o algo así pero es esa idea más o menos ok es no dejar que el ego te tumbe te tiente nada de eso es decir yo soy la luz yo soy la luz y todo lo que no es luz no es mío hay muchas afirmaciones que puedes hacer para reprogramar tu mente de hecho para esto funcionan esas afirmaciones es que la mente es como una computadora literal así funciona ok el corazón funciona diferente el cuerpo de otra forma pero la mente es una computadora entonces la puedes programar y para esto te funcionan todas esas afirmaciones de decir yo soy amor yo soy luz yo soy abundante yo soy amada yo soy así tal el yo soy así puedes reprogramar tu mente le estás poniendo input positivo ver películas bonitas escuchar música bonita que te suba el alma que te anime que calle tu ego que literal no lo puedas escuchar de tan feliz que estás viendo una película la nueva de Mulan no sé el otro día vi Mulan y me gustó mucho pero bueno haz cuenta si tienes que llenarte de input positivo ya sea que tú mismo lo hagas con afirmaciones o que te llenes de imágenes o que te llenas de input positivo eventualmente tu positividad va a ser más que la voz de tu ego que la energía negativa y el virus se va limpiando se limpia solo ok pero bueno esa es una forma de lidiar con el ego este en verdad es una herramienta para para la mira venimos a la tierra y no solamente en la tierra este es un proceso así de pasar por esfera tras esfera tras mundo como le quieras decir planeta este y pasando en las diferentes densidades estamos puliendo nuestra alma ok la pulimos la estamos así limpiando como si fuera una esferita y la vas limpiando 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 hasta que quede bien brillosita cristalina así bonito entonces estamos puliendo nuestra alma puliéndola con cada interacción que tú tienes que tú vives tu alma se pule un poquito más se limpia más se vuelve más cristalina va soltando este opacasidad como se diga de que le vas quedando lustre entonces el ego es una herramienta para ver qué es lo que nos falta limpiar se cuenta dónde nos falta limpiar en la esferita qué es lo que sigue un poco opaco dentro de nosotros ok entonces no le tengas miedo no lo odies no lo no lo empujes o así porque en verdad te está enseñando te dice ah es aquí es aquí esto es lo que te ok y vas y lo limpias y le digo ahora es aquí es aquí y vas y lo limpias úsalo a tu favor ok y de hecho este es el camino del mago este es el camino del alquimista esa es una metáfora para describir esa persona maestro de la realidad que le llegan le llegan los minerales básicos los metales básicos cuenta la mugre la basura del mundo experiencias como tú lo quieras ver les llegan los metales básicos y lo transforman en oro pueden transformar cualquier cosa en oro ese es un alquimista es un mago ok entonces va a llegar el ego a decir de mi la basura y hacerte y hacerte creer y meterte y así y tú lo vas a transformar tú lo vas a transformar no no es cierto no no es cierto no no y lo limpias y lo pulas y lo pulas y lo pulas ok es un proceso muy energético y es un proceso es como simultáneamente entre mucha transmutación de energía que es purgar llorar que es sacar los sentimientos esa es la transmutación de energía ok lo lloras o así y simultáneamente como tener un control mental no controlar al ego sino controlarte a ti que no te afecte el ego el ego es externo o sea es muy interesante ver no sé si alguien aquí haya tenido una despersonificación o en en este en meditaciones a veces me han dicho que les ocurre pero el ego no eres tú no es broma que así se siente cuando tienes una despersonificación y puedes como que distanciarte de 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 todo el mundo material y de la mente o así el ego no eres tú literal se ve como una voz externa a ti que te está hablando así sola bien raro como que y eso que es o que el ego es mi ego no 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 es mío así se siente bien raro como que es otra cosa entonces te das cuenta te das realidad de que no no eres tú que es así algo algo que se creó solito por ilusiones por miedos por culpas o así pero todo lo que piensa todo lo que dice todo lo que te dice en la mente es es puro miedo ilusión un mecanismo de defensa entonces lo empiezas como a no lo puedes negar completamente pero lo empiezas como que a sobar a sanar así poquito a poquito y con el tiempo se se calma en verdad si se calma y se se transmuta esa energía que hablábamos de transmutar la energía si miren la integración del ego sucede cuando tú empiezas a tener vas a ser muy observador de tus pensamientos ok para esto también te funciona la meditación ya ven que en meditaciones es así como que encontrar un centro ponerte así en una posición cómoda y luego te vuelves tratas de mantener el silencio comúnmente tu mente va a estar viajando diciéndote cosas y así como que muy distraída o así o diciéndote cosas y tú la observas la observas nomás la ves así tu mente está así y nomás la ves y no te involucras no te involucras emocionalmente no te involucras mentalmente no no haces más grande su historia se cuenta que si empiezas a contar una historia no le sigues el cuento no nomás la ves nomás la ves porque esto que estás observando es el ego ok es bueno parte parte del ego lo estás observando entonces te das cuenta de que no eres tú tú en verdad si estás en calma si estás centrado ok ese ejercicio de observación lo tienes que hacer constante con acciones en tu vida eventualmente se te vuelve muy fácil se te vuelve como que tu estado de ser vas a contar pero tienes que ser muy observador de tus acciones de tus emociones de tus pensamientos cuando tengas un diálogo cuando tengas un diálogo interno que esté muy muy feo te das cuenta que tu ego se puso así todo feo y no estás bien pensada no se puede bla bla tú igual lo observas te das cuenta de que esto no eres tú ¿no es cierto? es un programa que tú tienes o así puedes después encontrarle la voz porque muchas veces son voces que otras personas nos han dicho de que igual ya se me ha hablado mi papá igual ya se me ha hablado mi tío no sé entonces tú puedes encontrarle la voz y luego tener un diálogo pero no con el ego que te das cuenta lo tienes contigo mismo acá al que estás centrado el ego está volviendo loco y tú te hablas y te dices no, no es cierto no es cierto tú eres bien linda tú eres tú puedes hacerlo tú yo confío en ti y si ahorita no fuiste no pasa nada pero después podemos y no sí, aquí yo estoy contigo y mira quieres poner una música vamos a distraerlo porque el ego está así entonces vamos a poner una música y distraernos y eso eventualmente o sea con la práctica porque al principio te puede costar y con la práctica llega un día en el que luego luego hace cuenta que algo te sale mal y el ego se espanta y se queda callado bien raro como que ya tú tu instinto es luego luego en vez de escuchar el ego y que eso te meta vacillas es ay me salió mal bueno no pasa nada este sí bueno la próxima me va a salir bien y ya y luego te hace cuenta de que lo integré o sea tipo se calmó se calma hace cuenta que lo ignoras básicamente como que lo lo observas sabes que ahí está lo ignoras y eventualmente cesa de existir porque a lo que le quitas la energía le quitas el poder ¿sabes? ya tu reacción no va a ser egoica y de miedo y mecanismo de defensa va a ser un no 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 yo aquí estoy contigo y te quiero mucho y así ¿ok? esa es la integración del ego así funciona traten de aplicarlo a cualquier otro ejemplo que tengan bueno van a haber momentos donde en verdad te estén demostrando el mundo o este la vida si una persona la vida algo muy muy feo o sea algo que en verdad de que se te quiebra el psyche y sea muy feo y no lo puedas ignorar ¿verdad? porque la práctica con el ego es ignorarlo ¿ok? ahorita hablamos un poquito más de eso pero bueno observarlo sabes que existe pero lo ignoras no te involucres con él así como no te involucres con una persona tóxica así ves al ego como no está tóxico no le hablo pero bueno va a llegar seguro les ha pasado un día que en verdad no puedan o sea que en verdad esto si se ve como que no se pasa que si es mío o tipo lo siente muy presente o está muy grande muy feo bueno ahí no lo ignores ¿ok? porque eso es es este también un poco tóxico de que el típico de no mente positiva siempre y caes en crisis extensión entonces más bien ahí lo que tienes que hacer es purgar esa energía transmutarla ¿ok? des de cuenta lo puedes dejar que hable y te puedes involucrar con él si tú gustas de que si es que ya cena me sale bien y te puedes a llorar y estoy bien y no sé qué así lo sacas lo sacas lo sacas y te puedes a llorar y si quieres gritar o lo que sea eventualmente llega un punto donde te vas a cansar o tipo ya no le vas a encontrar el punto al seguir llorando o así o se exhausta la energía como que es una burbujita de energía que traes dentro y lo lloras y lo purgas o dejas que se exprese ¿ok? dejas que que truene y se sale y luego ya igual estás triste hace un randito porque lloraste o lo que sea o te hicieron reventar esta burbuja pero tú dices ok bueno este ok vamos a canalizar bonito con paciencia con paciencia y eventualmente de repente ya estás feliz otra vez ya estás acá y luego eso como una burbujita de energía se revienta y puedes voltear hacia atrás y decirme que ay pues si me dolió mucho ¿verdad? pero no yo no creo en todo eso que dije o sea todo eso que me dije a mí misma de que esté inmensa y no puedo hacer nada no, no me lo creo pero está bien qué bueno que lo saqué porque me hizo sentir mejor y ya y sigues adelante y no pasó nada no manifestaste nada no nada de eso ok pero esa es otra forma de transmutar las energías muy fuertes las que están muy muy fuertes dentro de ti ok y si lo tienes que hacer varias veces lo haces varias veces esto es trabajo de sombra ok entonces es una dinámica entre las dos esa das de cuenta cuando parezca lo ignoras como si fuera una persona tóxica lo ignoras literal y tú sigues este con tu vida o te hagas bonito te hagas bonito al grado que que ya no aparece porque no le estás dando energía ok o si en verdad así como que te acumuló así de que demasiado entonces lo purgas lo purgas lo purgas te tomas el tiempo que necesitas pero siempre regresas al amor y si vas a poder te lo juro es increíble es un proceso energético que cuando lo estás viviendo y cuando te está pasando es como yo puedo hacer cualquier cosa porque si mi ego no me tumba o sea me tumba así unos tres minutos que llore bueno un día digamos pero al día siguiente amanecí soy un solo otra vez puedo hacer cualquier cosa así literal esto es la transmutación de energía es el camino del mago del alquimista de todas esas metáforas que te daban y bueno esa es una forma de integrar al ego que es puro trabajo de sombra observación de tus pensamientos observación de tus sentimientos también y así y ya mindfulness es que todo es si se pueden hacer mindfulness se les arregla la vida se los juro pero bueno total ahora como lidiar con personas negativas o con mira las personas negativas son básicamente una personificación de tu ego o sea tú te vas a dar cuenta de esto comúnmente son los patrones de comportamiento que tenemos de que siempre me topo gente que me dice que ay como estoy o siempre me pasa este tipo de trabajo y me quedo atorada o mi pareja siempre es así o algo así siempre me abandonan cosas así entonces esto es la personificación de todos tus miedos de tu virus de tu programación de tu ego va a ser específico para ti todo el mundo vemos cosas diferentes en el mundo ok y eso es lo que tú vas a ver como negatividad haz de cuenta porque no todo el mundo ve a la gente negativa igual o sea hay gente que así como el ejemplo que ya hace rato de que hay gente que ve a la gente rica como negativa y la otra gente no la ve así bueno sí es que es diferentes este percepciones pero bueno tal la gente negativa para ti van a ser personas que sean como personificación de tu ego ok te están reflejando tu mundo interno en el mundo externo ok este cómo lidiar con ellas pasa si son muy negativas o sea al grado de ser así como bueno no en general pero si te están en verdad torturando psicológicamente desde que es su presencia este las vas a ignorar o sea es igual que ignorar a a gente es que es que va a ser gente tóxica para ti entonces lo ignoras ok este ignoras su abuso verbal ignoras lo que exigen de ti ignoras la energía lo ignoras no te puedes pelear con el ego porque nunca ganas para empezar pelearte con el ego con tu mente o con gente egoica este gente que haya tenido relaciones narcisistas saben que nunca ganas porque el chiste es que siempre te la voltean y te la voltean y te la voltean entonces no hay forma de no se puede para empezar no puedes ganarles y luego aparte este nomás te exhaustas haz de cuenta que si tú te empiezas a pelear con estas personas o tratar de convencerlos de algo o tratar de cambiar sus hábitos o cambiar la forma que ellos ven al mundo o como te tratan a ti no lo vas a lograr esto no es no funciona con acción ningún tipo ni como energía física que es así la vocal o sea hablando con ellos ni tomando ninguna acción más bien lo que tienes que hacer es literal ignorarlos este sacarlos un poco de tu paradigma de visión de conciencia y perdonarlos por aparte o sea sabiendo que esas personas son tóxicas para ti que te están causando algún dolor te están pues si te están causando algún tipo de maltrato claro que que eso es una percepción de tu ego si es cierto que tú lo manifestaste para arreglarte a ti bla 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 pero bueno total lo primero que vas a hacer es ignorar esa energía te vas hacia un lado y los perdonas los perdonas completamente por ser como son perdonas su abuso lo sueltas lo ves como es que es una ilusión es que todo eso no tiene nada que ver conmigo no te lo tomas personal tú haz cuenta igual que como dijimos de que hay alguien aquí así está la voz de tu ego todo así bien alarmante tú la ignoras la ignoras y te vas hacia la luz y te vas hacia la luz y te vas hacia la luz no te involucres con esa energía ok no involucres energías no mezcles energías porque se crean nudos ahí es donde se crean los nudos karmáticos ok se crean este como si nomás crean nudos nomás te vas a atorar entonces lo que tienes que hacer es deslindarte de esas creencias deslindarte de eso de esa energía todo todo tienes que encontrar personas que sean la voz de tu conciencia ok personas que te reflejen la luz que tienes dentro de ti ok tienes que soltar lazos con todas esas personas que te recuerden tus miedos que te recuerden tus bueno que te los reflejen más bien o que sean así como que como abusivos psicológicamente emocionalmente para ti ok tienes que encontrar más bien gente que te refleje a la voz de tu conciencia gente que te impulsa a ser mejor que te haga sentir bien que no te llene de más virus o sea que no te llene de programación negativa tu mente ok que no te causen un abuso psicológico que estés como que tratando de como encuentro la solución a este problema como lo encuentro como la encuentro no eso es pelearte con el ego es pelearte con la mente lo sueltas lo dejas ser así los dejas ser te vas por otro lado ignoras la situación te vas por otro lado los perdonas por aparte y sigues tu camino de luz y esto comúnmente esta práctica hace que ellos cambien siempre pasa así como te dicen si cambias tú cambian los demás como son una personificación de tu ego mira no todo el mundo ok hay unos que sí tipo traen rollos feos pero como toda la personificación de tu ego si tú logras cambiar esa mentalidad que tú tienes de ti mismo digamos que tú crees que no eres atractivo y tienes amigos que te dicen ah que fue estás o algo así tú logras cambiarte y dices no no manches a mí me sé que sí soy atractivo y estoy muy guapo y no sé qué y así o una de dos cosas pasan de que el mismo mundo te deja de poner enfrente a esas personas porque ya no te reflejan tu ego porque ya no tienes esa creencia tuya ya no lo necesitas y eso no es una prueba que tengas que pasar transmutar absorber llorar nada de eso o esas personas de repente te empiezan a decir ah que bonito estás que guapo estás y tú ah caray cambiaron así es porque cambiaste tú ese es ese principio ok pero sí lidiar con estas personas con trabajos jefes padre y madre todo eso los tienes que ignorar literal así como como que son las personas de mi ego los voy a ignorar y voy a yo reprogramarme por aparte no con ellos no hablar con ellos lidiar con ellos nada de eso yo por aparte voy a ir a hablar conmigo mismo voy a hacer mi trabajo de de porque me dijo eso no ya no ya no voy a creer eso no voy a hacer bla 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 y luego volteas a ver el algoritmo nuevo que hay en la simulación y todo diferente ¿no? gente diferente familiares diferentes un trabajo nuevo cambia ok así es como cambia tu trabajo es conocerte tan bien a ti mismo que puedes distinguir la sombra de la luz es diferente para todo el mundo ok van a ser tus sombras y lo que significa la luz para ti entonces primero la distingues dentro de ti primero distingues cuáles son tus miedos cuáles son tus tristezas tu ego esa es tu sombra es el ego es la voz que te dice todo lo que no puedes hacer o todo lo que haces mal o la voz que te causa ese auto flojelo eso es tu ego y esa es tu sombra ok la tienes que distinguir la tienes que ver la vas a ver allá afuera en el mundo y luego vas a decir no yo no me junto con ninguno de ustedes yo no yo no soy esto esto es una ilusión voy a ignorar la ilusión porque es una ilusión y voy a crear el mundo de la luz vas a buscar seres que que empiecen como a a proyectarte la voz de tu conciencia ok entonces tienes que crear una conciencia muy fuerte ok entonces ya no puedes estar escuchando al ego y hacerte víctima o sufrir todo el tiempo o creerle o creer o sea como que marcar firme tu paso de si yo creo esto estas son mis creencias egoicas no ya no tienes que en verdad hacer ese trabajo de ya no quiero ver esto reflejado ya no quiero ver esto reflejado ahí entonces ya no le voy a poner energía no le voy a prestar atención si lo tengo que transmutar voy a llorar ok pero no le voy a poner atención me voy a reprogramar con cosas bonitas voy a ser así bonito yo soy bonito voy a expresarlo ser saber me lo voy a creer y luego lo vas a crear me lo voy a creer y luego lo creo ok y te vas a empezar a juntar con puras personas que sean la voz de tu conciencia que sea que te vean bonito que te hablen bonito que todo eso y te vas a ir a buscar un trabajo que sea un trabajo de conciencia ok que te refleje en la luz que tú tienes dentro ok y vas a buscar todo todo en todo tu mundo material tiene que estar tu conciencia proyectada que es tu yo superior que son tus arcángeles ángeles tus guías como lo quieras ver pero es la luz es Dios ok entonces eso es lo que vas a hacer para como lidiar con el ego para esa es la prueba como les dije como les dije al principio el ego es la prueba es la prueba de la tercera densidad ok es la prueba de ver o sea poder identificar que me falta pulir a mi que me falta que donde me estoy hablando feo donde estoy permitiendo el dolor cual es mi miedo donde cual es mi talón de Aquiles para no llegar a la luz te pules te pules te pules y eventualmente lo si lo lo integras dejas de creer esas cosas entonces lo dejas de crear esa es la prueba literal y bueno este este video lo escribí bien rápido la verdad no sé cómo vaya a estar de orden o estructura si tienen muchas preguntas o algo igual y no lo explique bien o me faltaron metáforas o algo así este díganme en los comentarios le puedo hacer una parte 2 al video con mucho gusto porque el ego es pues es gran parte de las prácticas de las doctrinas espirituales ¿no? cómo integrarlo cómo trabajarlo cómo se escucha cómo se ve todo eso cómo poder identificar al ego es cualquier cosa que te que te dé miedo que te comprima en vez de sentir tú que estás creciendo que estás como que regresando a a ideologías pasadas que estás regresando en conciencia o que todo eso es una marca de que estás haciéndole caso al ego y que estás metiéndole más al virus o sea estás haciendo el virus grande ¿ok? pero total espero les haya gustado mis metáforas que hice de que la del virus y así así es como siempre lo describo cuando cuando gente me pregunta le digo ¿has de cuenta que tienes una compu y está llena de virus? ¿ok? entonces le tienes que quitar a los virus como le haces no los puedes borrar no hay delete ¿ok? entonces tienes que hacer la luz más grande vas a ignorar la oscuridad la ignoras y haces la luz más grande y esta por ejemplo esta dinámica que les digo de que ignoras lo malo y si no lo puedes ignorar lloras ¿ok? pero si no lo ignoras y haces la luz más grande esto te va a ayudar para todo estás teniendo un ataque psíquico te quedaste en el astral con un ser maligno o algo así estás teniendo problemas para manifestar dinero o algo así todo funciona así ignoras lo más que puedas lo más que puedas lo ves como una ilusión como que eso no eres tú lo ignoras y empiezas a crear luz empiezas a trabajar en crear luz en hablarte bonito entonces así creces la luz y eventualmente esa luz la amparea tanto la amparea tanto la oscuridad que de repente volteas y ya tú dices ¿dónde estaba? ¿dónde está? ya no hay oscuridad porque creció la luz ¿ok? no hay forma de borrarlo no hay forma de cambiarlo de opinión no hay forma de hablarle al ego y convencerlo nunca va a funcionar nomás estás dando energía entonces crece ¿ok? entonces lo que tienes que hacer es quitarle toda la energía la quitas lo ignoras lo ignoras y luego ya creces esto y ya así es ¿ok? ese es el truco que le van a hacer para todo ¿ok? y bueno tal ya eso es el video de hoy espero les haya gustado este y bueno si cualquier pregunta comentarios lo que sea que tengan déjenmelo abajo en los comentarios y como siempre les mando muchísima luz y muchísimo amor y nos vemos en la próxima que estén muy bien bye